Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, jueves las 3.15 de la tarde, yo toda la mañana no les grabé, no puse a lavar, ya empecé tarde, pero ahorita ya terminé, ya tengo casa limpia y miren, déjenles muestro, ay dios. Ya puse la cortina blanca ahí, nada más que queda bien larga, me arrastra, pero pues ni modo, se ve mejor que esta otra, miren. Así que se queda ahorita, quiero una planta para ese esquina, una planta grande ahí, se ha de ver bonita, de hecho vi una encope artificial, ay no me acuerdo cuánto costaba, creo que 1.300 o 1.600. Pero está muy bonita. Yo me quiero subir a bañar antes de volver a abrir la papelería y pues ya saben, de sacar mi puesto. Ahorita, nada más que mi esposo ya mandó un mensaje que ya viene para acá. Entonces yo creo que mejor lo espero, comemos, me subo, me baño y ya quito la ropa de cama. O más bien, ¿saben qué? Me voy a subir ahorita, antes de que llegue mi esposo, voy a quitar todo lo de cama porque ese ya debe estar seco. Y tengo que platicarles algo que no les he platicado. Que vamos a salir de paseo, vamos para Michoacán. Para una parte de allá de Michoacán, nos vamos el domingo a las, creo que como 3 o 3 y media de la mañana. Unos vecinos de mi amiga Verito sacaron un paseo y pues nos vamos a ir. Allá les voy a grabar. Ya hice de comer, al ratito les muestro qué es lo que vamos a comer. Y pues les doy la bienvenida al canal, a este video blog. Donde, yo espero y ustedes me puedan acompañar, se suscriban, me dejen un like, comenten. Y si es de su gusto compartir este video, pues yo se los agradezco mucho. Gracias por estar aquí, acompáñenos en este video blog. Miren, esto es lo que vamos a comer. Hice un caldo de pollo, pero solo le puse papa, lo hice con jitomate, cebolla, ajo, sal. Le puse 3 hojas de laurel también para cocerlo. Y como ayer cocine sopa de arroz, yo le puse arroz y una alita. Y al caldo les digo, le puse papa y elote, porque así se me antojaba. Así con arroz. Y lo fui a la tienda y vi esos elotes amarillos y pues no me pude resistir. Ya le puse un chile de estos. Provecho. Muy delicioso mi caldo. Sí alcancé a quitar toda la ropa de allá de la terraza, antes de que llegara mi esposo. Miren chicas, mi esposo lo puso el día de ayer. Ahorita ya faltan como 15 para las 10 de la noche. Ya ando aquí en la terraza, ya me voy a acostar, pero les quise mostrar este. Está bien bonito, miren. La navidad a todo lo que da. Y pues ya, ya vamos a dormir. Ahí está la farmacia. Ahí apenas viene el de la garbanza, miren. Este es el de la garbanza. No creo que traiga cacahuate. Trae pura garbanza, no. A mi esposo que le compre cacahuate. Buenos días, mis chicas y chicos preciosos. Muy buenos días. Viernes. Qué rico que sea viernes. Viernes de llevar esta playera al gimnasio, miren. Cualquier malla, pero vamos a llevar esta playera. Pero estoy chifando que la mía tiene dos manchas, pero ojalá y cuando la lave. O serán de las mismas letras, no sé. Pero así me la voy a llevar, porque según yo pues está limpia. Ojalá y no sea cloro. No, no es cloro. Mi agua, mi monedero. Y me voy a poner esta chamarra, porque el frío está a todo lo que da. En este viernesito rico, levántense y vámonos a activarnos. Aunque no baje de peso, pero vámonos a hacernos nuestros ejercicios. Sí, ya, ya voy a estar lista ya en la, al pendiente en la papelería. Para en cuanto a mi amiga, la vea que sale ya de su calle. Vámonos. Mi esposo hace como 10 minutos que se fue. Igual mi hija, eh, mi hijo no, él se va más tarde. Entonces, bueno, pues, listas. Para irnos. Ahí les digo que el domingo nos vamos para allá. Pero pues, lo que yo les grabe el domingo lo van a ver el miércoles. Pero, ay, yo estoy bien contenta. Porque vamos a... Pues ahora sí que a salir de la rutina, chicas. De regreso con ustedes. Miren, ya tengo escalera, escoba, recogedor. Voy para arriba porque voy a cambiar las cortinas de nuestro cuarto. A ver cómo se ven. Y me voy a llevar estas chamarras. Esta está limpia, nada más se la puso Flaco ayer un rato. Y esta, mi hija, sí ya se la había puesto y me dijo, llévatela para que termines de ensuciarla. Pero pues yo nada más es un ratito. Igual la voy a poner allá. Ya la checo. Si huele a mugre, pues ya la echo a la ropa sucia. Déjenme, subo eso y ahorita regreso. Me voy a ir en partes porque no puedo con todo. Ahora sí, venganse ustedes. A ver si no tocan. Bueno, voy a estar al pendiente. Aquí hago mucho cardio. Él sube y baja. Voy a abrir la ventana para escuchar mejor si tocan. Y para estarme asomando. Gracias. 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 Ahora aquí. De hecho la cama no la atendí, nomás quité todo. Mi esposo antes de irse dejó la terraza limpia. ¿Quieres salir al sol? A ver, vamos a abrirte. ¡Ay, Dios santo, ay Dios santo, mamá hermosa! Listo, sálvale. Sálvase un rato, córrele frente. Y voy a comenzar retirando estas cortinas. Bueno, primero a meter a Tuna que estaba un rato ahí tomando el sol. Y como pueden ver, ya me cambié de playera. Imagínense que estén tocando en la papelería y yo con esa playera y esa frase, por eso es que me la quité. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya miren, esas ya me las voy a llevar y las voy a echar a la lavadora. Y así están esas, pero quedaron un poco jolinas, no mucho, pero miren. Me dijo la señora que podía bajarle, porque le dejó mucho ahí. Dice, igual le podemos hacer más chico ahí para que bajen más. Pero creo que así, porque en la trapeada y como estas son oscuras, luego si arrastran se me vayan a decolorar. ¿Cómo ven ustedes? Ahí anda mi bebé Tunita. Pero es que busca el sol y miren, ahí da el rayito del sol, pero la tenía allá afuera y ya se quiso meter. ¡Otra vez! ¡Córrele! ¡Córrele! No, miren. Entonces yo creo que así. Miren, ahí se alcanza a ver más. Y tuve que mover el buró del lado de mi esposo para poner la escalera. Y pues de una vez aprovecho barro y le doy una trapeada. Ahora sigo con la cama. Miren, chicas. Quedó bien grande la funda. Esta es la almohada que tiene Valeria. Que les digo que anda para allá y para acá. Pero yo creo que mejor yo voy a hacer mi almohada, porque la quiero así grandota. Entonces yo voy a estar haciendo mi almohada. Voy a comprar y yo la voy a hacer. Si queda grande, vean. Pon mi modo. Y luego ayer lavé mis cojines. Están tocando, déjenme ver. Pues así quedaría. Y esta es la única que tengo. No tengo en azul marino. Se miraría bonita. Igual que la cortina y la almohada. Pero no tengo. Vamos a cerrar las cortinas a ver qué tal. Pues el cuarto sí queda más oscuro que con las otras. Un poco, tampoco mucho. Pero ya a la noche vamos a checarlo. Miren. Yo pensé que iba a quedar más oscuro. Pero no. Se ve bonito, chicas. Se ve bonito. Nada más que... Bueno, ahorita está el pleno solazo, ¿verdad? A ver, en la noche. Pero yo pensé que iba a quedar más oscuro. Luego hay una tela que hace que no pase la luz. ¿Verdad que sí? A ver, si ustedes saben, déjenmelo saber en los comentarios. Estas ya me las voy a bajar. Las voy a echar a la lavadora. Pero no las voy a lavar ahorita. Creo que mi hija va a lavar mañana. Que me las lave. Porque yo no voy a desperdiciar agua. Nomás para echar estas. Porque yo lave ayer. Miren. ¿Verdad que sí se ve bonito? Ya nada más sería comprar una frazada al mismo color. Pero como no tenemos, pues nos acomodamos con lo que ya tenemos, chicas. Eso no hay que mortificarnos por eso. Eso. Que no nos quita el sueño. Bueno, me voy a bajar las cortinas, la escalera. Y luego ya me voy a poner a barrer. Miren, por ahí está el burro. Y ahora los voy a aprovechar. Y voy a dejar bien limpio ahí. Ay, qué bonito se ve. Que hasta me dan ganas de acostarme. Como que se ve bien acogedora mi cama. Bien riquita. Terminé de limpiar la planta de arriba. Ahorita voy a poner tomates y chiles porque voy a hacer una salsa. Y... ¿Cómo ven ustedes el cambio? Ahorita me subí, cerré y todo. Digo, ¿cuáles hacen que esté más oscuro? En realidad estas o las otras. Como que las otras, chicas. Bueno, el cambio estuvo bonito porque se ve bonito. Y ya le hacía falta un cambio. Pero yo lo que quería era que estuviera más oscuro. En el día, les digo, no hay ningún problema. Todo el día están así las cortinas recogidas. Porque esta casa tiene mucha luz natural. Pero voy a ver en la noche. A ver, ¿qué les digo? Porque ahorita, pues, está el solazo. Pero siento yo que... Que estas dejan entrar más luz. Las vi más transparentosas. Y la tela es gruesa, fíjense. Por eso les digo que... Creo que sí, ya me dijo una amiga que hay una tela. Que nomás que no recuerdo cómo se llama. Que hace que no pase la luz. No recuerdo. Pero bueno. Este, está bonito el cambio. Me gustó. Le digo, ya le hace falta. Le puse su colcha blanca que se ve bien bonita. Pero... En la noche voy a estar quitando esa colcha. Por eso puse la otra abajo. La frazada grande. Y ya ocupamos las dos. La que puse abajo y la que atravesé ahí en la cama. Y la colcha blanca para que me dure más días limpia. La voy a estar quitando. La doblo y ya en la mañana la atiendo. Este, les digo ya. Está bonito el cambio. Ya luego conseguimos unas de las que les digo que ahorita no me acuerdo. Pero bueno. Ni modo. Bueno, mis amigas. Terminé de lavar este baño. Miren. Ya limpié este espejo. Me falta este de aquí. Voy a acomodar esto. De hecho, ya lo voy a trapear. Ya me traje el trapeador. Pero antes de acomodar eso. Voy a limpiar ese espejo. Y... Espada ahí estoy. No es espada. Ahora estoy viendo videos de mi amiga Jamarili. Porque déjenme les digo que es mi amiga. Nada más que ahorita la pausé. Fui a abrirle a... ¿A quién di? A David. A mi hijo. Porque él trae sus llaves. Pero aún así me dice. Nada, que me abren. Nada, que me abren. Llego y hasta le pinto así. Nada, no sale. Le digo que yo ando haciendo mis quieceres. Yo ando haciendo mis quieceres. Y entre sus llaves poseen que abra. De hecho, ya nada más me falta trapear. Esa vea. Ya nada más me falta trapear. Y nada más que dije. No, de una vez voy a darle una lavada a este baño. Y... Pues sí. Estoy aquí. Viendo los videos de mi amiga Jamarili. Ahí anda ella. ¡Ay, mi amor! ¡Buenos días! ¡Ay, bella! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días! Y este niño se va despertando, chicas. Dile buenos días a los muchachos. Listo. Ya quedó el baño, miren. Ya limpié este espejo. Donde luego vengo y me veo. Allá tengo una ropa que tengo que doblar. Pero como ya ando terminando, pues... Ahorita me la he hecho. Huele bien rico este baño. Vamos a cerrarlo. Miren quién está en el sol. Y por este lado, yo voy a adelantar mi comida. Puse un poco de chorizo para que suelte la grasa y poner la salchicha. Porque voy a hacer tacos de chorizo, salchicha. Le voy a poner jitomate, cebolla, chile serrano y queso. Como un tipo alambre. Pero solo va a llevar eso que les dije. Porque así se le antojó a mi flaquito. Y hoy vamos a consentir a mi flaquito. ¿Vean qué se hizo? Y aquí ya tengo los tomates y los chiles para la salsa. Y ya está, miren, que suelte la grasa ya para no ponerle nada. Y ahorita voy a poner la salchicha a dorar un poco. Y ya cuando la salchicha se dore un poco, entonces sí ya pongo todo el chorizo. Ahí también ya tengo mis tortillas. Y así va esto, miren. Aquí ya tengo cebolla, los jitomates que le voy a poner y chiles. Se anda moviendo mucho mi cacerola. El queso lo tengo en el refrigerador. Así quedó, miren. Flaco tiene música. Miren, me dijeron que le pusiera una nochebuena aquí, pero no tengo nochebuena. Le puse este. Y eso me lo dijo mi amiga Yoyis por Instagram. ¿Verdad que sí, amiga Yoyis? Mira, le puse ese. Hoy he notado raro a mi perrito como con mucho sueño. Luego así hay días. Como ya está viejito. Mírenlo, ahí está. Ya ven que hace rato estaba en el sol. Pero yo ando bien al pendiente de él. Y llegó David y él prendió ahí las luces del árbol, miren. Ya saben que a él le encanta verlo así. Miren, ya tengo la ropa aquí. Ya está doblada. Ya nada más la voy a poner en su lugar. Ya comimos. Ya me voy a listar para sacarlo del puesto. La doblé ahí abajo en el comedor. Ya nada más me la subí. Y ahorita que acabé de comer, dije, de una vez, voy a guardarla. ¿A quién le pasa que el marido se pone una playera un ratito y luego según él la dobla, pero la dobla toda mal y se arruga? A mí me pasa. Listo. Flaco se encargó de... Este es de Flaco. De separar la ropa interior. Pero estos estaban allá abajo. Yo me los traje. Entonces me falta esto nada más. Porque todo esto de aquí, él me lo... Me lo organizó. Ya nada más es meterlo en los cajones. Listo. Ya acabé. Pegué los cojines blancos. Creo que así se ve más bonito. Pues ahí durante los días voy viviendo, ¿verdad? Pero fíjense que no. Pero fíjense que no. Sí están igual las cortinas. Yo andaba vuelta loca. Sí están del mismo tamaño porque yo le di la medida. Sí, sí están igual. Y ya ahorita que empieza a oscurecer, sí, sí se ve como que más oscuro. Pero como les dije hace rato, pues vamos a checar ya muy noche. Creo que todavía ando hinchada. Me acabo de levantar sábado como las diez y media de la mañana. Bueno, mi hijo ya abrió la papelería. Pero yo estaba nada más así acostada. Ya hace rato que me levanté porque de hecho ya atendí la cama, miren. Ya limpié la terraza. De hecho ya voy a cerrar un poco aquí. Ya está limpia la terraza. Ya cama atendida. Ay, no, no, amigas. Sí me sorprendí. Sí se hace más oscuro el cuarto con esas cortinas. Sí le estaba yo preguntando a mi esposo. ¿Cómo ves tú? Dicen, no, pues sí está más oscuro. Entonces, muy bien, muy bien. Les digo que me levanté. Pues me levanté como a las unos diez para las diez de la mañana. Porque me desperté eran las nueve veinte y para mí esa hora ya es súper tarde. Yo siempre estoy despierta desde muy temprano. Pero aparte de que no sentía la presión de pararme a poner lonches o que me iba a ir a hacer ejercicio. Porque es sábado. Me puse la misma playera ya que al rato me voy a bañar. Ayer me bañé, pero solo me lavé el cuerpo. Pero al rato me meto, me baño, me lavo el pelo. Y ya me pongo guapa para esperar a mi marido y a ver a dónde nos vamos a comer. Les digo muy bien las cortinas. Ahorita ya me voy para abajo a prepararnos un café. Y qué más les digo. Pues a despedir el video porque tengo que editarlo y dejarlo listo para el lunes. Porque les digo que nosotros nos vamos como a las tres y media de la mañana del día de mañana, domingo. Y regresamos ya como entre doce, doce y media de la noche. Entonces yo quiero dejar listo este video para el lunes. Así es de que nos vamos para abajo a mandar unos saludos y a despedirme de ustedes. Solo les quería decir que sí. Muy bien las cortinas. Ando bailando que mi flaco trae música. Anda limpiando la papelería. Y yo fui a la tienda a traer tres bolillos. Dos para flaco, uno para mí y una dona. A él le gustan mucho las donas de azúcar. Pero no lo vamos a comer entre los dos. De este lado ya estoy calentando lo que me quedó de ayer. Aquí tenemos agua para café. Entonces bueno. Vamos a almorzar. Buen provecho. Gracias Dios por los alimentos. Ahorita que terminamos de almorzar, les digo vamos a mandar unos saludos y me pongo a editar el video. Miren ahí atrás en el patio, ropa tendida que mi hija llegó a lavar ayer. Cuando llegó de trabajar, más bien se puso a lavar. Y ahí está, ahorita un ratito más y ya se las voy a quitar. Es todo lo de cama. Y bueno chicas, aquí me encuentro con mi hijo porque como les dije hace rato, vamos a mandar unos saludos y pues ya nos despedimos de ustedes. Buenos días. Los saludos los va a mandar mi flaco. El marito. El marito. Los saludos son para Claudia Gómez, Ángeles Lima, Erika Ramírez y Lulu Rojas. Un saludo. Saludos. Lulu Rojas quería con chiflido, pero mi esposo no está. Eso fue a trabajar, así que nosotros con mucho gusto pues les mandamos un saludo. Sí. Besos, bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos en este videoblog y nos vemos a la próxima. Bye.